Y con Banefe, pasa un invierno calientito. Están presentando... Meganoticías. Hago los premios te ayuda a cuidar con energía la casa de todos. Además de poner ampolletas eficientes, usemos timer en lámparas o calefactores que al programar su encendido y apagado, ahorran hasta un 30% electricidad. En pasillos interiores y al jardín, se pueden poner luces con sensor de movimiento que se prenden automáticamente. Para la eficiencia, un estabilizador que controla las variaciones eléctricas y ahorra hasta un 30% ya que termina con las fugas y la energía no utilizada. Home Center Zodimax se suma al consumo responsable de energía. Súmate tú también. Ven a Becedin, hay cientos de combos para desbordar de felicidad. Combos para desbordar de felicidad. Combo, refrigerador Samsung, 200 litros, más cocina de bache, 4 platos, oferta exclusiva. 199.990 pesos. La felicidad, cuesta menos. A Becedin. En TOTUS tenemos lo mejor para este fin de semana. Aprovecha todos los pescados y mariscos frescos con un 20% de descuento. Las mejores empanadas de mariscos con un 30% de descuento. Ofertas con todo medio de pago. Solo en TOTUS. Necesitamos que vayas a vacunarte contra la influenza para que estés tranquilo. Con las precauciones tomadas. Porque si tuvieras que ir al consultorio, cuando ya no hay nada que prevenir, podría ser fatal. La influenza se contagia fácilmente. Por eso, si todos nos vacunamos, entre todos nos cuidamos. Seamos responsables. Vacunarse siempre será mejor que no hacerlo. Vacunación del 28 de marzo al 31 de mayo. Más información en minsal.cl. Gobierno de Chile. En Sodimac Constructor, siempre recibes mucho más. Solo con su CMR. Lleve 10 sacos de cemento y pague 9. Sodimac Constructor. Más barato imposible. Home Center Sodimac. Cuidemos con energía la casa de todos. En TEL. Ven a botas y accesorios Ripple. Y con Banefe, pasa un invierno calientito. Están presentando... Meganoticías. Es uno de los proyectos más ambiciosos del sur de Chile y promete cambiarle la cara a la preciosa ciudad de Frutillar. ¡Gracias!